mi abuela murió de 96 años y la gente se le hace bien raro ya a mi vieja se le dice cuando me enfermo de gripa de comer una cucharada de vapor mi abuela me decía que me la echara para que me abriera todo, todos los pulmones y toda la muquera y mi vieja me decía que yo estaba loco en la pinche cabeza ella está loca, si le digo pero no me hace caso no, no, el vapor es bueno pero también yo me lo pongo, tengo o no tengo no me lo tomo, me gusta aquí y aquí y aquí en la planta las patas y me acuesto y al último agarro un pegote y me lo pongo en el culo culo oye tú te voy a hacer una pregunta a ver, a ver fíjate que yo por qué será que uno se lava, se lava bien el culo porque yo tengo dos jabones uno para el culo uno para el culo y para acá, para la orqueta y yo me siento en una lucha, se me asa bien, bien, ya yo viene el culo con el cabrón uno viene el culo culo, bien, 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 bien el culo se seca uno viene el culinador ¿Por qué hace esta mierda? No es cierto Tiene 85 años ¿De qué mierda pasa por ahí? ¿A qué quiere que huela? ¿Nunca se ha pasado rosas por ahí? ¿O sí? Ay, tú, ¿cómo comer de simple? ¿Y de pases se rosas todos los días? No, te voy a decir porque... ¿Con estina? Te voy a decir porque aperta Porque allí está la tripa gorda del trompa Para saber esta mierda No soy doctora, pero... ¿Se ha visto usted los cepillos de dientes eléctricos? Ahí los cepillos de dientes Y aquí le escucho a un botón y da vuelta Y es que el fundillo tiene muchas arrugas Y uno no se limpia entre las arrugas Pero es con el cepillo de dientes eléctrico Cuando se lo pone ahí Y le limpia todo lisito Lisito así como la mesa que ya brilló Voy a calar ¿Por qué? ¿Sabes qué? Lo voy a calar mañana y le voy a llamar No, vete chingato mare Yo no vengo para cada vez Pero le voy a llamar Para eso son los teléfonos No, vete chingato mare Yo no vengo ya ¿No tiene celular? No, no tengo Yo no... Camino cal... ¿Qué? ¿Qué? Pinchas viejas roncas que no conocían el papel para el culo Ahora cualquier vieja Sanquera mierdera Quiere teléfono Y quiere culo postizo Ya llámala ¿Verdad? Ahora resulta que todo quiere Las hijas de la... Ay, yo me acuerdo que cuando no había lavadoras Se iban a los arroyos con unas piedronas Y se abrían de patas Y así se... Y luego se les vendía para acá al agua Y se iban con la panucha bien remojada Estas broncas Las parieron en el suelo Y ahora quieren ahí Mientras salgan huellones ¿Quién les compra las chichonas postizas? A ver, a ver, pero entonces ¿A quién es culpa? ¿De los hombres o de las viejas? De los hombres Porque son muy pendejos Ay, sácamela para toser Si, ya huevo Una persona Que para que no manche El papón con mierda Tiene que meterse El que vende en el culo Una toalla húmeda Y sacarse el pegue de mierda Que se queda en el culo Para que no manche Las chichonas Que se quede la de***** De la de***** Nunca han intentado y por qué la máquina la máquina del chorro y tú tienes que meterte el dedo con una talla húmeda que te limpiaste el culo para que te saques el pregúste y ya te está en tu talla húmeda el cabo es cuando cuando come mucho la gente ellos no se los tomen de una cuarta y así de morro de morro cuando uno está morro cuando uno está joven no sácate a la mierda cuando están viejos y panzones se echan unos serotones así se les saben los patrones escuros que casi se les rompen ahí no quieren meterse la yema del dedo aquí para que estés un pendejo hombre así echan los serotones peor que estos se llevan tragando barbacoa tragan agua y sale el serotón como una cuarta así de mierda ¿cuánto así? ¿cuánto es lo que se tiene que meter? pues echan unos serotones así de gordos con un pedacito así no es hoy pero con un trapo mojado para limpiarse bien no con una talla mojado que hoy no te hace pendejo no dijo un trapo húmedo dijo un trapo húmedo no hay húmedo ahorita hay todo húmedo hay ahorita toda la promoción ¿usted ha tomado piñal? no 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 es que te cae el vaporú para que lo que quieras saber yo el vaporú yo lo ocupo porque yo necesito vaporú yo me pongo vaporú en la pie entre las patas cuando me un puesto y aquí en la boca y aquí y aquí y en la наконец y ya pero fíjate una cosa que tanto el sexo masculino y femenino tú crees que esta muchacha cuando ya esté más vieja a cargar una un polizón aquí y para que le metan porque una gente que come mucho las bolas quedan de cortinas siempre y peor que el hombre que es maníaco te pone al más al hombro que tú no te puedes mover y si te llenan mucho de cada trincón te va tirando un pedo y te vas desde salito revierta y así joven tienes un cuerpo ya no está oyendo los aguacatazos que yo no como comida de yo no tengo mucho pues ya me no me voy a morir con lo que está pendiente yo como otras cosas bondad eso yo ya la yo ya no yo ya no me meta en negocios culímesos porque yo ya cumplí con mis negocios culímesos a mí los hombres a ver a ver a mí los hombres me la me la me la me a mí los hombres me la aquí se te dieron tres entonces y me hicieron la peregrado usted cree que la vida tiene predestinado cuántos encuentros culímetros va a tener uno No, pues ahí depende de ti ¿Y usted le dio vuelo a la chama, sí? Pues yo no, pues no te estoy Ya no te comuniqué Que no oyes, que no entiendes el idioma en castellano Yo trabajé mucho en la prostitución No de mesera Julián, va No, no sé, oye, no vengas a confesarme ¿De cuántos pinches tacos se ha comido ella? ¿Cuántas tortas? Yo no voy al padre para que me confiese Y voy a querer que una vieja zanquipanquera me confíe No, no, no Pero cuando me haga la lipo Y luego, y de luego, luego, luego Luego lo de la lipo En vez de cerrar, taparse el hocico, ¿verdad? Dándole dinero a los doctores Que se vaya a correr la cabrona No te andaba en el hocico y no comas cochinada Andamos buscando a quien lo pegue Allá, allá te opera el doctor Juan Manuel y todo No, andamos buscando a quien le pague todas las operaciones Un sugar Así como dijo hace ratito ¿Qué? ¿Qué andamos buscando a quien le pague todo? Quiero, quiero, quiero ¿No me has oído en los videos que cada quien es el arquitecto subió? ¿Qué me estás a mí preguntando? ¿Sabandija? ¿Me estás oyendo inútil? Una vieja que está acuchillada Dale de mierda porque se le caen las letras Es puro hula eso Yo me iba a hacer una cirugía también ¿En qué? ¿Para ponerte en mundo otro pedazo? ¿Otro pedazo? ¿Otro trocito? No, te lo puedes poner Aunque no sirva Nomás de adorno para sentirme más chido, ¿yo? Pues sí Aunque ya no se... Pero dice el dicho Cuando la... La mengua se hace con la lengua Y cuando todo el elemento es nulo se pone el culo ¿También? ¿Por qué se ríe? No ¿No qué? No, no Oye, qué cabrón te estás tratando de mí Vete mucho Con usted Ahora es distinto el pedo Dale, puede Dale, puede Yo pensé que yo era la persona más avionada del mundo Pero usted ¿Yo qué? Otro rollo No, yo no Yo no me voy a venir Dale, puede ¿Qué pasó? vamos a ver siempre está así yo lo que esperas es que compre tamales de la carbonera chingue toda su madre viejos cochinos viejos cochinos hijos de la chingada tu crees que van a gastar en un caracol de agua que vale 30 pesos tiran el piso y tamas las 6 pesos siempre está planito conmigo se pega 3 centones de **** la limpieza debe ser de todo a todo si la verdad hace ejercicio voy a hacer el ejercicio lo tengo en el hocico no como es bueno que lo dejaste porque ahorita el perico es muy peligroso porque el perico blanco es más peligroso y le meten un montón de cosas un montón de cochinero está en veneno y ya por eso ya no pisteo ni nada porque a mi no se me antojaba periquear bueno y sano yo lo más periqueaba cuando pisteaba y mejor ya no pisteo que yo no periqueaba pues casi y luego pues bueno no me puse a dar cuenta de la banqueta pero te pediquito porque dejaste esa cosa esa cosa esa cosa y a los hijos a la familia ya me fui con el origine y muy buen muchacho no no un año ocho meses porque en ese tiempo no se usaba la carta no se usaba el teléfono ahorita cualquier burro tiene teléfono qué pasó y que que ahorita hasta cualquier parado estamos pisando tranquilo y los cualquier mediocre cualquier sabandija tiene teléfono ya están yo no tengo mi mamá dice que la tecnología nos trae pendejos pero que me dice mi mamá mira ese el teléfono lo trae pendejos oye todas tres de esos cada quien es el arquitecto de su vida un chingo hay gente periquita oye no comieron nada ustedes yo no yo no como yo no estoy impuesto a comer en la fiesta yo no como satirete luego we y adiós y a la jajajajaja